hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal hoy estamos en la 15 18 recuerden que terminó hace poco si quieren volver a verla bueno voy a estar dejando los capítulos originales en la descripción y comencemos con el capítulo 2 de la 1 5 18 que comienza de esta forma así comienza la 15 18 capítulo 2 esto pasó en el capítulo anterior de la 1 5 18 de tu hermano bruno hay como una parte de mi cuerpo que siento que me quitaron lo encontré esta vez no tengo ninguna duda vamos ya vos no estás acá por el viejo el viejo te importa un carajo decime que andas todo bien si seguro esa vieja quemaron toda la mercadería ahí enfrente del barrio nosotros tenemos que enseñarles cómo son los códigos acá que mal trabaja el polaco y estamos unidos a la cintilla no voto a esta acción de amigos 50 pibes dejaste sin comer te hago que te pasa lo que te pasa de tu barrio porque vos naciste acá mierda pero nos vamos a poner de pie como lo hicimos hoy, me escucharon porque la Peñalosa tiene su placa y está más fuerte que nunca Rosario, bien, Lola vamos peñalosa de una chicas, no lo puedo creer tenemos más que antes del incendio vamos Coca-Cola Coca-Cola marcatrucha y bueno, por ahora me conformo con verle de lejos no sé, me imagino así qué dice, qué le gusta de qué hablará con sus amigos no, negrita, pero es que tienes que tener cuidado porque mira si te confunden con una chorra secuestradora ay, sí, no, es que yo creo que se ponen en eso y se me ocurrió una idea y estoy con el barrio, con el uniforme menos Elia una locura, pero bueno, me convenció mira lo que son estos tomates están todos machucados, horrible la señora me va a matar qué feo cómo pueden vender así qué horrible ay, bueno, parece que la mamá bueno, la mamá adoptiva de mi hijo es medio brava así que la contuve qué colectivo es ese no me pregunten porque no sé creo que el 15 creo, no estoy seguro creo y provoque otros encuentros y ahora somos intensos el 45 debe inscribir qué tortura saber tanto de tu hijo y no poder decirle nada un poco un poco, sí, sí es una tortura pero ¿y qué puedo hacer? no puedo hacer otra cosa me voy a ir a decirle hola, soy tu mamá no, no escúchame, hagas lo que hagas va a estar bien sí sí brava, brava brava, brava brava, brava a Gina y a Turio esto va a ser un golpe durísimo Gina va a entender va a entender ella sabe que la quiero como una hija quiere que lo firme lo firme y lo hago por ella Turio además se la perdió porque está con esa gente ahí está ahí está lo tenés firmado ahí, ¿estás contento? ¿y esto? ¿qué pasa acá? bueno, yo los dejo que seguramente tengan cosas que hablar y esto esto no, no ¿esto? esto guardalo guardalo bien nos vemos ¿qué pasa acá? ¡ah, habla! era fea Ángela en los primeros capítulos literal no, lo que pasa es que hicimos un documento creo que es lo mejor para todo ¿de qué? ¿de qué documento? le cedo el vara por la ropa sí, igual yo no estoy de acuerdo se lo acabo de decir te lo digo a vos también no estoy de acuerdo con esto doblaste el papelito te lo vas a guardar sí, porque me pido que lo guarda pero explicame una cosa papá te vas a dar el vara al hijo que menos conocés sentate y te lo explico no, no me siento nada no me siento nada pero no es tener rapones esto ya está arreglado ahí estabiliste no, me echaba culpa a mí bueno le dije y se había marquilado un poco con esto te lo acabo de decir ya está ¿estás contento? listo tomá ahí lo tenés tomá me borro me borro me borro el papel amigo yo consigo los presupuestos pero voy a darle pata con los otros ¿sí? dale listo chau, 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 chau hola, no hola, amigo te llamé, no me atendí dijimos que acá no ¿qué necesitas? vengo del hospital para hacer una ecografía no había turno me lo pasaron para la tarde bueno no vayas en bondi toma tomá 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 seguramente nos van a decir si es nero, nena no creo es muy pronto para saberlo y aparte yo quilombo el incendio de anoche no voy a poder así que anda yo después te llamo andá andá ¿eh? chacho chachito conseguí los vidrios para el depósito mando dos o tres presupuestos a la intendencia lo aprueba el intendente y ya está vos te imaginás cuando el intendente lo apruebe este va a terminar de ser una catedral el cura epa, padrecito tiene más contacto que yo ¿dónde he conseguido los materiales? los materiales son de corralones que lo donaron y la gente que se compó para ayudar ajá yo a todos estos le consigo lo que hace Fanti ni tronco pelota me dan ¿usted qué le prometió? ¿te sentís bien? no no ¿querés un poco de agua? ¿crees que te diga la verdad? ¿de cuántos meses estás? cinco más o menos ah, claro ¿vivís lejos de acá? al final del barrio ¿viste cerca de la avenida? sí ¿ahora tiene el padre? ¿cómo ha habido? ¿segura? yo soy Vivi cualquier cosa vos preguntás a mí todo el mundo me conoce lo que necesitas preguntás por mí ¿cómo te llamás? Milagros Mili Mili Milagros te dejo la botellita ¿eh? gracias Vivi te viento agüita para los laburantes ahora mi amor un fierro mi mujer ¿eh? hay que beatificarla lo antes posible ¿o no? ¿qué mujer? todo en procesiones no me fallen yo no puedo mañana que no iría ya sé sí ah 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 ya entendí termodal miniatura en el capítulo 2 venías por todo garca desde el principio te saqué la ficha loco ya le expliqué a tu hermana no quiero nada no me rompa las pelotas al viejo le tenés que decir que él es el que puso el gancho Gina ¿dónde anda la Gina? la por afuera ¿todo piola por acá? ¿todo bien chile? todo mal con este Gil ¿qué onda bonaco? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿sabés lo que pasó? que el viejo le dio al bar al forro y ¿qué pelagato? ¿por qué? no sé qué pasó no sé pero ¿cómo le digo ahora al Jonathan que nos birlaron el bar? no el Jonathan se va a poner re bravo ¿qué dijo el Jonathan? estaba buscando mi bandolera hermosa ¿qué pasa con el Jonathan? te pregunté ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa con el Jonathan? no pasa nada loco no pasa nada no está pasando Julio mira Roxy yo no soy boluda ¿qué lo está apretando? ¿lo está apretando? no cosa de chabones no te enganche mira si te vas a enganchar con el pedazo de la gula de Jonathan tengo la imagen de catúl 2 para tomar unas birritas no puedo no puedo me voy a la procesión no puedo me voy a la calavera bueno hay el 3 no, yo ni en pedo pero la compañera está allá mira 5 6 mira el 7 también por la ruda se acabó la mierda falta el tapa al 7 no solo no le voy a salir sino que se viene algo grande se acabó el chitague falta gritarla del 7 nomás ¿se siente bien padre? me da un poco la cabeza ¿por qué no se va a descansar un rato y yo me ocupo de todo? ah, sí ¿y perderme el día más lindo del año? no me quedé unos días más justamente para eso así que no, ¿sabés qué? me voy a tomar una analgésica y lo tengo ok te diría que no revises el celular pero bueno sé que lo vas a hacer igual sí, ya sé que te planté ya sé pero no tuve tiempo de revisar nada no, pero no tenés que revisar nada se está todo revisado por los abogados tenés que venir y firmar nada más, Lorenzo Coti, hoy no puedo nada ¿ok? ¿y padre? ¿cómo viene todo? ¿quieres ayudar? eh eh ¿eh? no, que estás tapado de trabajo en la iglesia que no va a poder venir decima me corta es un desprolijo este tipo ¿qué pasa si no firma? no, va a firmar ¿va a firmar? sí, va a firmar vos no lo conocés todavía no, es que justamente es que justamente escuchate, se lo prometí cabe una gracias por el té para el padre desde la cárcel la virgen con la bandera de México miren acaso será la virgen de Guadalupe miren gracias por el té para el padre esta es la bandera de México y esta se parece se parece a la virgen de Guadalupe no se que le pasa no se siente bien igual no creo que espero que terminarlo antes de las 7 a él le encanta como a mí yo me acuerdo antes de las 7 y media seguro lo terminamos no hacía mucho que estaba grabando no, no, no esto recuerden perdón que va a estar subido en septiembre no me olvidé de darle al padre la medallita de tu marido para que la bendiga ah bueno, sí con todo lo del incendio la verdad que yo también me olvidé así que no se preocupen cuando usted no, 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 no pasa nada cuando lo ve se la da y listo si querés lo puedo hacer yo igual ¿sí? sí sí, sí tengo el título que me habilita supongo que es lo mismo ¿seguro? sí mandadme chavo ¿qué dice? Dios todopoderoso Dios todopoderoso y misericordioso derrama tus bendiciones sobre esta medalla para que quien la lleve pueda sentir tu protección en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu inmóvil viva a nosotros tu reino y le damos tu voluntad en la tierra como el cielo danos Señor nuestra planetaria y perdona nuestras ofensas hasta que nos ofenda y no nos vamos a caer en la tentación morir a nuestra mamá Amén Amén es una cirugía hermana no puedo hacerlo rápido voy a subir en Instagram las imágenes las imágenes en los capítulos te lo pido por favor no me la compliques más de lo que me la está complicando Sebastián es que se recibe mi sobrino Doñita videollamada besito besito y chau ok es más voy a estar subiendo la imagen del primero a Instagram así que bajan a verla seguramente ponga el link seguramente ponga el link de mi Instagram en la descripción cosa que ya está en la descripción el link compartimos un día todopoderoso y misericordioso derrama tus bendiciones sobre esta medalla para que quien la lleve pueda sentir tu protección y no nos dejes quedar en una tentación más libranos del mal Amén siguiente hola ma hola vamos a estar en la pieza ¿qué pieza? ¿no? tenemos la procesión vamos no, qué paja ahora diga qué paja tenemos que ir es importante que estemos todos juntos una vez al año pero una vez que falte no pasa nada que falte no, que faltemos no ustedes me van a acompañar es muy importante que es juntar la plata para arreglar el depósito si los espero ahí yo voy adelantándome así que ayudo al padre Antonio y al cura nuevo ahí los quiero ver a los dos ¿vale? sí bueno siguiente se nos cortó el mambo ¿no? ¿cómo nos cagó? maquémonos ya fue no, le dijimos que ir ahí voy a poner bueno es importante tiene razón vamos como cuando nos pendejos y nos llevamos la cocochita un rato un borde mira lo único que me acuerdo de cuando era pendejo era que me la pasaba comiendo manito del tiempo vamos repitamos con birra ¿no? aflojar con la birra jugás a la pelota bueno por hoy no más por hoy vamos igual jugás al fútbol amigo dale nos falta uno para llegar a los 630 un suscriptor ¿qué pasa padre? ¿qué decía? no llegué a leer el mensaje ¿qué decía? relajate relajate cuento antes o sos relajate cuanto antes sos boleta relajate cuanto antes sos boleta alto turbiazo esto ¿qué pasa padre? turbiazo no nada nada va muriendo que la gente está ansiosa ¿le pasa algo? sí después te cuento vamos ¿qué te pasa? ¿qué haces? te estoy revisando ¿qué te pensás? ¿que te voy a caretear? ¿qué haces acá? ¿qué tenés ahí? no vuelvas a tocar nada mío pendejo ya pegué el acá no tenés nada tuyo ¿entendés? nada ya publiqué la ya hice la publicación ya hice la publicación del capítulo 1 con su respectivo link si ya hice la publicación del capítulo con el link con 6-03 voy a ver si puedo grabar 6 dándole a la 7 todos los años la bendecí ¿qué onda se vencer? no ¿cómo se va a vencer? pero es una manera de decirle que yo siempre me acuerdo de él ¿eh? pa uuuh casi gol pero que derecha que tenés vos ¡a de puta! ¿o te va mejor que yo? miren, miren, miren uuuh pero es una manera tiene mejor que derecha que yo pum sin pararla de una casi gol pero que derecha que tenés vos miren los secretos de Rita soy buena soy buena soy buena lo que estás haciendo acá vos no hacías las compras a la mañana que te has escapado sí, o sea no lo que pasa es que yo los miércoles tengo medio día libre ¿entendés? entonces dije ¿por qué no me voy a tomar unos mates con la Francis o así en este día tan lindo mira lo que es con la Francis o sea que vos ahora ya estás estás librada sí, ahora sí o sea que vos me podrías ayudar ay, una Francis pero yo con plata no tengo ahora no, sí yo no te voy a pedir plata no yo te voy a pedir un favor mira, enorme necesito claro, decime que necesitas ay, sos más buena me has devolvido el arma al cuerpo mira ha llegado al barrio el otro hijo de don Luis y parece que se va a quedar con el bar del viejo y ese lugar nosotros lo queremos para nuestro negocio opa ¿viste? ahora lo que toca hacer es mandarle su bienvenida al muchacho para que sepa que es la gente grave peñalosa que sepa que nosotros somos la batería seria con la que tiene que hacer negocio nada más me han dicho que tiene un paquetito valioso ahora le toca a usted pues hacerse cargo de esa vaina ¿está bien o no? de lo justo no puedo creer que en unas horas nos vamos a dar mi amor no, yo no puedo creer Bruno lo que estoy haciendo mírame de este lugar pero vamos a estar bien te prometo que vamos a estar bien estoy agregando una pieza para quedarnos está bien te veo mal ay está subiendo la gente al micro Bruno bueno, te veo mañana cuídate, ¿sí? Luis oh están siguiendo dos y se dio cuenta se rescató, ¿eh? menos mal que se rescató Bruno se re dio cuenta amigo es más alto pasillo son corre Bruno corre alo Bruno corre corre guacho así que Bruno se fue para Buenos Aires se dejó solita acá apá no, yo no sé nada a mí no me hará nada ¿eh? el quilombo que tiene esta ya está tranquila todo bien me mostró el arma le van a dar chumbi a Bruno también le van a dar chumbi a Bruno no Bruno se va a poner ¿dónde? ¿dónde va a ir Bruno? ¿dónde se va a meter? con toda la gente se metió con toda la gente Francisca vos sabés que me es imposible darte un día libre ay por favor doñita se recibe mi sobrino no sabe lo importante que es para mí yo le he traído acá a mi amiga que es de muy mucha confianza trabaja aquí aquí cerquita trabaja lo que pasa es que por más que sea tu amiga yo no la conozco y no puedo dejar entrar a cualquiera a mi casa no, no es cualquiera yo la conozco mi amor no no es cualquiera yo la conozco sí, por suerte me fue muy bien ay que bueno ¿de dónde se conocen? te atendí a la clínica ¿te acordás? estoy demasiado sí, qué vergüenza Dios mío sí, sí soy muy amiga yo de Francis y bueno ahora tiene el tema de su sobrino que es como su hijo y yo le quiero ayudar yo estoy trabajando acá cerca en una de las torres soy de confianza se plancha de limpiar con... ay estoy hablando mucho ¿verdad? sí, sí, sí hablas demasiado sí, hablas demasiado hablas demasiado Rita el teléfono de la casa en donde trabajas así ya me pido referencias tuyas no, no hace falta esa amiga de Francisca para mí ok, es tu responsabilidad Francisca por favor vas a tener que recuperarme este día con responsabilidad con responsabilidad muchísimas gracias se me echa ahí Bruno al padre algo le pasa miren océren al padre ahora tiene fichada ché, ey no te calentes conmigo dale rajada acá forro mi viejo nos quiere dejar sin nada y vos encima vas y lo ayudas pero está haciendo bien tu viejo a Bruno acá casi no lo conoce nadie no lo van a poder apretar tan fácil ¿a quién le van a dejar vas? ¿a Tulio? en cualquiera vos lo sabés y vos con el Yankra no vas a poder sola es verdad ya pude con el Jonathan cortala con eso le pegaste un tiro y ahí está vivo ¿qué te pensás que se va a calmar ahora? dale ¿me calentes conmigo? dice lo que ve que hacer rajada acá forro ¿qué rajada acá forro? no creo que una ¿el padre está bien? ¿seguro? no creo salud el padre no está bien ¿qué le pasa? no sé ¡BOOM! ¡Uno menos! ¡Uno menos! ¡Miren cómo cae! ¡Miren! ¡Miren cómo! ¡Miren cómo cae el padre! ¡Miren cómo cae! ¡Miren cómo cae! ¡Va! ¡Aca! ¡Ahí! ¡Cae! ¡Cae como fulminado! ¡Miren! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Suelta el coso, posa el coso, con la virgen, muerto, muerto, listo, murio, uno menos. ¿Te aprovechó todo esto, gruño, para...? Vengo a aprovechar el propósito, para meterse ahí. Bueno, acaba de fallecer el padre, gente. Se acaba de morir... El primer... Acaba de morir el primer personaje, en la 1, sin condiciones. Acaba de morir el padre. No el padre Lorenzo, sino el padre. Deja pasar, chico. Se murió. Lo sabía. Les dije. Acaba de morir. Primer personaje muerto. No tendría que haberlo dejado ir a la procesión. Usted no se puede culpar por lo que pasó, padre. Sí, pero yo lo vi. ¿Por qué no lo frené? ¿Por qué? Porque no se lo puede frenar. No se lo podía frenar para nada. Hace años atrás. Él estuvo muy enfermo también. Entonces, nosotros ya estábamos clausurando la procesión. Y de pronto miro y lo veo que ahí viene con la Virgen. Y tambaleándose, pobrecito. Decía que era muy importante la procesión porque uní el barrio, ¿sabes? Y es verdad. Sí, sí, pero yo lo vi. Estaba raro. Me pasaba algo. ¿Por qué no lo insistí? No. No está, Lorenzo. El padre hizo muchas cosas. El padre Antonio fue enorme para nuestro barrio. Pero necesitaba ayuda. Necesitaba a uno como usted. Voy a arreglar todo. ¿Cómo? Yo voy con usted, padre. Tengo gente conocida. Y que vamos a hacer que esto sea rapidito. Gracias, Rogelio. Se murió el padre. Vála ahí. El primer muerto. Me acaban de avisar del sushi que falta una hora y media para que llegue. Y yo no sé qué hacer porque mis invitados están muertos de hambre. No estáis poco. ¿Y cómo te puedo ayudar, señora? Decime nomás. Mirá. Encontrá lo que sea. Revisando lo que sea. Y armá una picada para engañar al estómago. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Mati, te pido por favor, no me comas cualquier cosa que vaya a ganar el sushi. Y ahora el señorita está por preparar una picada. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Rita. 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 Estamos en tus manos. Hola, amiga. ¿Todo bien? ¿Qué te pasa? Tengo hambre. Sí, pero no de sushi. Le dije a mi vieja que me pigue una hamburguesa, pero odia la comida chatarra. Si. ¿Vos estabas en la clínica? ¿Tarrita ahí? Sí. Sí, pero no me desmayamos. Pero no me desmayamos. Bueno. Me alegro. Nos vemos. A pedirte. No. A hacerte. Directamente. Bueno. Una picada para engañar el estómago y sale una hamburguesasa con papas fritas. Una picada para engañar el estómago y una hamburguesa con papas fritas le va a hacer. Lola. No, no, no me atiende. No me atiende. No, no, no voy a dejar otro mensaje. ¿Cuántas veces se avisa que alguien murió? ¿No será que sigue en la casa del nene todavía? No sé. Ojalá no se haya metido en ningún quilombró. Pobre mi negro. Estaba tan contenta que uno se entera que murió el padre Antonio. Yo no lo pude. Una de cal y una de arena también. Encuentra al hijito, se le muere el curita. Sí. Además, el padre Antonio la rescató a la rita. Todas malas. La sacó así del pozo, ¿eh? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo muy bien cómo estaba, pobrecita. Pero él la sacó delante. Capítulo 2. Se acuerdan delante. Hizo el milagro el padre Antonio. Hizo el milagro también sacándole a ese marido de pugnante que tiene. Ay, no seas bruja. ¿Por qué? Porque ella lo quiere a Lautaro. Ah, yo soy tan malo. ¿Qué? ¿Qué? Se puede desactualizar algún tipo, ¿eh? No todos son malos. Claro, porque Lautaro era una maravilla, ¿no? No, bueno, se come la cana, pero por ahí se rescata. Chicas, ahí me escribe la Gina. Que si alguna tiene una garrafa. No, garrafa. No, yo no. Pero acá no hay. Y yo en el restaurante tampoco tengo alguna piel. Yo sí tengo. Yo tengo una. Eh, decile que pase por mi casa. Yo soy una. Dale. Andá a la casa de Lola que ella está saliendo para allá. Ella tiene una. Ok, buenísimo. Ahora la voy a buscar. ¿Crees que vaya yo y después te ayudo con la comida? Ay, no me vengas con la buena letra, Bruno. Ya sé que te sentís culpable por quedarte con el bar. No sé qué carajo habrás hecho. Mirá. Pero está todo bien. Calmate. Yo no me siento culpable de nada. Y aparte no hice nada, así que no me hables así. Ah, ¿no hiciste nada? No me conocés. No me conocés. Sí, es verdad, no te conozco. ¿Voy a buscar la garrafa o no voy a buscar la garrafa? Hace lo que quieras. Dale, quiero buscar la garrafa. Dale. ¿En el cocho? Sí, me acuerdo. Claro que sí. ¿Se te veía la rayita? No, se me veía toda la bombacha. Me dio una vergüenza porque me hiciste eso. ¿Qué es esto? No, hay estos jadis conmigo tienen. Estos dos me parece que algo raro hay. Chacho, ¿no tenés nada que hacer en otro lado? Chachi. Le voy a traer este disco a la reliquia. Trajo algo que escuchábamos cuando éramos chicos y lo queríamos poner. Se murió el cura y vos haciéndote el rockerito. Ya sabemos. Los dos, claro. Pero queríamos escuchar a ver si funcionaba el aparato. Yo me voy ya. No, no hace falta. No molestás para nada acá. No, no, no. Molesto al puntero más honesto del planeta Tierra. El puntero más honesto. ¿Y eso con lo que yo te di a vos? ¿No te gustó? ¿Por qué lo tenés que tratar así? Es que tiene que estar rompiendo los quinotos todos los días acá. Y encima me traen con mil cuentos que iba a ir a mostrarte el disquito. Eso ya lo hizo el boludo. ¿Sabes que no entiendo por qué te relacionás así conmigo todo el tiempo? Hay algo que no interpreto de lo que te pasa. ¿Qué me quieres decir? A ver, decilo. Pensalo. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? En la parte del disquito ya me perdí. Escúchame. Andá a la funeraria. De parte mía. Hablá con el flaco. Quiero lo mejor para el cura porque realmente se lo merecía. El salón más grande. Cajón de calidad. Y el mejor café. Café de filtro en cápsula. Andá. 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 Gracias, Lola. No, gracias a vos. ¿A mí? Sí. Lo que hiciste con el cura, la verdad. No. Lo que no hice. No hice nada. Bueno, no digas. Eso hiciste lo que pudiste. Sí, pero igual no alcanzó. No, no, no. No pude salvar a otro jornal. ¡Se siente! Fue un corazón tenedme. ¿Cómo? Sí. ¡Se siente! Se siente... Y devoto de la Virgen, parece que sos, porque te vi ahí encabezando la procesión. Sí. Sí, me conmovió la gente del barrio. Se me trajo muchos recuerdos. ¡Se siente! El barrio. Sí. Tocado. Me gustaría darle una mano al padre Lorenzo. Con la vitrina de la Virgen en la capilla. Sí, pero no, no está el padre. Se fue a terminar ahí los trámites del CP y todo eso. Ah, bueno. Eh... Gracias. Hay que ver si terminamos antes de las 7. Chorro. Igual esto va a estar subido para septiembre. O sea... Guarda el sushi. No comimos nada. ¿Y por qué? Estaba pasado, señora. No. Nos llenamos con la picada. Mis amigos quedaron encantados con lo que hiciste. Clara. ¿Cómo? Porque no había nada en la heladera. No. Para mí todo lo que había quedó un montón, señora. Tienes mucha imaginación para la cocina. Muy bien. Y eso que todavía no probó usted. Mi Bori Bori, mi pastel Mami O, Chipaguazú. ¿Le puedo hacer si quiere? No. No, gracias. Yo no como esas cosas. Ah, no. Pero le puedo hacer live si quiere. Chipaguazú live. No, no, no. Gracias. No. No creo que me guste. Seguro. Bueno, guárdalos. Mañana lo vamos a comer. Bueno, bueno. Estás jugando a la Play, ¿no? Sí. Sabía. Estás jugando al LOL. No quiero sushi. Bueno, le voy a jugar. Qué rico. Me lo dejas ahí, porfa. Sí. Porfa. Sí, porfa. Sí, pero eso no lo pidieron. No, no, no. Caseras. Me lo dejas ahí, porfa. Sí, sí. Se lo dejas ahí, porfa. Dejaste arriba del teclado. Sí. Acá te pongo. Sí, porque viste que el delivery, bueno, ¿sabes qué clase de carne es lo que te hace la hamburguesa? Acá yo hice yo con la carne que hay acá, las papas, corté todo rico. Está riquísimo y deliciosa la hamburguesa. Tene. No, una. ¿Eh? ¿Qué pasó? No, es que me mataron. No me cubriste, boludo. Ay, el jejeito. Sí, gracias por la hamburguesa, eh. Bueno. No me cubriste. ¡Eh! ¿Tiene los mismos auriculares que tengo yo? Voy a pasar. Claro que hay. ¿Tiene los mismos auriculares que tengo yo? Con el cosito bien de medio. Está bueno. Tiene los mismos auriculares que tengo yo. Ven ahí. A ver. Hijo. Rita. ¿Qué haces acá? Sí, tiene los mismos que tengo yo, pero yo lo tengo con luces de otro color. O sea, naranjas. Que lo tiene con luces azules. Porque como no le gusta el sushi, justo me dijo que quería una hamburguesa. Me tomé el atrevimiento de hacerle una hamburguesita casera. Ajá. Y le pido mil disculpas. No sé si quiere que le haga algo, alguna comida típica. En otro momento, sí. Bueno. Bueno, permiso. Por favor. Campeón, que bien estás, eh. A ver. Oh, sí. Pásame una papita. Me parece que alguien se enamoró. Quedó sucio, pero los arreglos nos quedaron preciosos. Lo menos que se merece el padre Antonio, ¿no? Otro mensaje le dejé a Rita. ¿Sí? ¿Y llamala? Sí, mil veces la llamo, pero no sé, no me asiente. Va a ver que abrazarla cuando venga Rita, eh, porque le va a caer mal. Claro que la vamos a abrazar. Y vamos a llorar con ella. Pero ustedes dos me tienen que permitir una cosa. ¿Qué? Va a ser la última vez que vamos a llorar por el padre Antonio. Sí. El... Porque está el padre derecho. El nombre de lucha. Y estaba cansado, estaba agotado, pero... Nos enseñó a que no teníamos que caernos. Y miren que acá nos faltarán oportunidades de caernos. De acuerdo, sí. 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 No, 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 no vamos a caer. Te va a poner bueno, eh. Una lista de angustia por el barrio. No, no, no. Yo sé por qué te lo digo. Porque siempre salimos adelante y esta vez también vamos a salir de esto. Sí, con el cura que tenemos. Va a poner bueno. Total, después se va. No. No sé, eso está por verse. Porque vos hablaste con el padre. No. Pero no me voy a quedar sentada sin hacer nada. A ver si puedo, era ardo más. Algo tenemos que hacer. Pero pensemos en el padre. ¿Sí? Acá mañana van a comer los pibes y tenemos que estar bien. ¿Sí? De acuerdo. No, no, no. Cabe todo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Voy a ver si puedo llevarlo más. No creo que llegue, pero bueno. Vamos a ver. Vamos a hacerlo posible. Más lluvia. ¿Qué vas a hacer? Florencio, ¿qué...? Eeeeh... Loren… Bruno, ¿qué buscas? ¿Qué buscas, Bruno? Bruno, ¿qué buscas? Bruno, ¿qué buscas ahí? ¿Qué buscas, Bruno? ¿Qué haces acá? Nada, nada. Me confundí. ¿Nada? No, 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 perdón. Me confundí. Perdón, padre. ¿Te confundiste? Sí. ¿No estarás buscando esto? ¿Qué es eso? Sí, es mío. Es mío, es mío. Por favor. Tranquilo, tranquilo. Sí, tranquilo. ¿Que te lo robaste? No, no me lo robé, no. ¿Quién quiere que le diga la verdad? Me quisieron chonear, lo metí en la Virgen mal y ahora es mío. Lo vine a buscar. Nada, te la voy a hacer corta. Bien, bien corta. Vengo a hacer los trámites para enterrar a uno de mis mejores amigos. O me decís la verdad o me vas a obligar a llamar a la policía. No, 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 está bien. Está bien. Yo le cuento. Pero lo que le diga es un secreto de confesión. Dale. ¿Sí? Sí. Bien, sentate, te escucho, dale. Tengo tiempo. Los hermanos Luna son unos chorros conocidos allá en el pueblo donde vengo, General Roca. Y entraron a chorear en una estancia donde yo laburaba. Yo los hice entrar. Lo cambié de una parte de la plata. Porque el dueño era un hijo de puta. Se había quedado con una parcela de campo que era mía. Se quedó con las ganancias, se quedó con todo. Y cuando les fui a recriminar a los hermanos Luna, no me quisieron dar nada. Me quisieron hacer mierda. No querían dejar testigos. ¿Qué haces, loco? No sé, Brunito, qué puntual que eso. Sí, sí. ¿Me da lo mismo mejor? Sí, escudo, te lo estabas separando. A ver, ¿sabes qué estábamos pensando con mis hermanos? Que me salís un poquito caro, Brunito. ¿Qué haces, boludo? Que me salís un poquito caro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Quiero pinchar todo. ¿Lo cortó o no lo cortó todavía? Toma, lo tuyo. Toma, toma. ¿Mató a uno? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo tú no, no, eh? ¿Cómo tú no, no, amigo? Ah, no murió ese. Chao, nos vemos, Linen. A ver. Yo no quise. Pero era él o yo. Me tuve que escapar a los otros dos. Por eso viene acá a Buenos Aires. Ahora, usted es el único que lo sabe. Júreme que no va a decir nada de esto. No creo. Tiene códigos. Quedate tranquilo. Tu secreto está a salvo conmigo. Pero vos tenés una deuda con Dios. Esta plata está manchada con sangre. Y eso nunca termina bien. Sabelo. Gracias. Amor, ¿cómo va por dónde andás? Ayer, llamada perdida. 7 y 11 pm. ¿Qué fue causita? ¿Qué fue causita? ¿Qué fue causita? ¿Qué haces? Tomá. 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 ¿Le sacaron la plata? No sé si le sacaron la plata O qué, a ver Quiero ver Sí Le sacaron la... Me parece que le sacaron la plata Cagaron a palo Mal ¿Qué onda el curita ese, loco? ¿Qué viene a gitar acá al barrio? Nada, gato, no hay más gilada de siempre Que quiere que estudie, que me rescate Que consiga el laburo No lo banco más, me estaba quemando la gorra Pero allá me casé el auricular y nos vemos ¿Y con ese caso, el terrible gato aquí? Alto, muchas resultantes del pendejo Al menos nos sacamos el cura ese de encima Ya está, loco uno menos Sí, el corte que no tuvimos acá hace nada, le di un bobazo A mí me dio lástima, boludo ¿Sabes cuántas veces se puso la 10 cuando estaba mucho pipa con la Roxy Y el chabón se puso la 10 Mirá al marincón, dale, boludo Eh, ¿qué onda amigo? ¿Qué es lo descansado? ¿No ves que se puso mal en serio? ¿Qué onda compa? ¿Te gustaba conversarte con el curita ese? ¿Qué onda le decías? Eh, padre estipado Siempre guardeando, boludo Siempre guardeando, boludo ¡Saltá! ¡Saltá! Que no vamos a estar poniendo entre nosotros Se viene una rejugada amigo Ya se la canté Vamos loco, tenemos que estar pillo, ¿me entendés? Bien despierto, con los ojos bien abiertos Y tenemos que conseguir gente porque no somos tanto Porque por una puta vez en la vida nos va a salir algo y nos va a salir bien ¡Bajo! 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 ¿Tenían todo? ¡Alto! ¡Alto senlo, Lola, 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 Lola! ¡Nombro privado, Lola! ¡Jeje! ¿Eh? Negra, soy yo. Escúchame, por favor, te pido llamarme. Tengo que darte una mala noticia. Se murió el padre Antonio, negra. Llamame, tengo que darte una mala noticia. Se murió el padre Antonio, llamame. Te quiero. Acuérdate de llamarme, negra. Chao. ¿Qué? ¿Huís ahorita, su té? Me gustó, parece. Mazo. Ah, mentira, te estoy jodiendo, me encantó. Pero escuchá, no le digas a Francisca, ¿eh? Pero las papas te salieron mil veces mejor que a ella. Qué bueno. ¿Estás bien? Sí. Bueno, ahorita, acá está lo tuyo. ¿Estás bien? ¿Sí? Sí, sí. Yo quiero saber si por si acaso no tiene el número de algún revijo, de algún auto, porque pasó algo así a mi casa y me dejó que ir. Por supuesto, llamo ya mismo. ¿Estás bien? Sí, está todo bien. Tengo que ir a esta casa. Sí, por favor, ¿para pedirte un auto? ¿A dónde vas, Rita? A la 1-5-18. A la 1-5-18, sí. ¿Cómo que no tenés auto? Yo la puedo llevar. Yo la puedo llevar. ¿Vos la podés llevar? Sí. ¿Estás seguro? Sí. No, está bien. ¿A dónde vas? A la 1-5-18, no, no. Señor, demasiado lejos, no quiero, llevo molestarle. No te preocupes, conozco perfectamente. A esta hora, en 20 minutos estamos. Te espero fuera. A esta hora, en 20 minutos. Señoras, ¿usted no tiene problema? No, no, es una urgencia. Remisero de lujo te conseguiste. Muchísimas gracias, señora. ¿Premisero de lujo? No sé si voy a... No, a lo mejor no digo nada, por las dudas. Eh, pará, ¿qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? ¿Fuiste vos? ¿Qué te pasa? ¿Me vendiste, no? ¿Le dijiste al pendejo ese de yo hasta que tenía la guita? Mirá, boludo, no tengo ni la más puta idea de que me estás señalando. No te hagas el boludo. No te hagas el boludo. Salí, boludo. Esa guita era mía, la necesitaba para irme, estúpido. Mirá, hermanito, no tengo ni la más puta idea de que me estás hablando, pero si tenía la idea de irte, me harías un favor enorme. Así que, ¿por qué te voy a querer sacar la guita? Gil, ¿sos tonto? Idiota, idiota. Me voy a quedar acá porque no tengo nada ahora, estúpido. Voy a dormir en tu cama con vos. Ay, pobrecito, el hermano mayor. Como no tiene nada, nos viene a robar todo de nosotros, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿Que encima se cagaron a trompadas entre ustedes? ¿Que están locos? No, nada que ver, boludas. Fanaron. ¿Quién? No tengo nada más puta idea, no sé, unos timbos. ¿Te cagaron a trompadas? No me digas, en serio. Los peruanos. Y me dejaron sin nada también. Qué bueno. ¿Qué pasa, Julio? El paisano este vino a cabernos la vida. Se tendría que haber quedado en el interior con las gafas. Ay, Dios. Perdóname que te pregunte, ¿pero vos seguro que estás bien? Estoy cansada nomás. Estoy segura, segura no estás. Espero terminar ante la siguiente. Lo que pasa es que murió una persona a quien yo le quería mucho. Igual ya termina. ¿Cómo que se me dio? Así que no olviden comentar con los pies, dale ya. No, pero me enteré ahora, recién, hace un ratito nomás. A mí me hacen que trabajar, yo necesito trabajo, pero me enteré ahí. Lo voy a poner en la comodidad. Estoy bien. Lo que necesitas es contar conmigo. Lunes que vienen... Se murió el padre Antonio, el padre del barrio donde yo estoy. ¿Padre Antonio? Yo lo conocí, el padre Antonio. Los ricos no tienen permiso. Sí, yo cuando estaba estudiando medicina me estaba por recibir las prácticas, las hice acá en la salita. Por eso es que conozco el barrio. Ay, no, no estaban mal en la salita. ¿Me cerraron? Ese sí que era un tipo muy noble, hacía mucho por la gente del barrio. La verdad es que el padre Antonio era muy bueno. Él hizo mucho por mí. Yo cuando era mita cuñahí estaba en... ¿Mita cuñahí? Mita cuñahí, él cuando era pendeja. Estaba en cualquiera, estaba metida en las drogas, estaba en cero. Bueno, ya estoy terminando. No sabemos lo que va a pasar. Bueno, eso ya pasó. Tenés que saber qué para lo que necesites, contás conmigo. Gracias, doctor. Acá está bien, doctor. Gracias. Le agradezco. No, 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 esperá que te acompañe. No, no se preocupe, yo lo mando. Dejame que te acompañe, Cita. No, gracias, doctor. Dejame que te acompañe. Lola. ¿Quién es? Él es el papá de Mati, el doctor. ¿Lo viste tu hijo? ¿Sí? Sí, pero después te cuento. Bueno, vamos. Chau. Chau. Cuídate, Loli. Rita, deja que te acompañe. No, no se preocupe, doctor. Te acompaño a tu casa, no se discute. Bueno, vamos, gracias. Toma una berrita, tranquilo. Hola, Bruno, ¿no? No, no, chau, chau, chau. Andá, andá, andá. No, tranquilo, no, tranquilo. ¿Por qué causa? ¿Por qué estás malagracia con tus nuevos vecinos? ¿Qué nuevos vecinos? ¿Quién sos? ¿Qué, qué, qué? Yo soy vos y soy mi hermano. Y no he venido para que hables, he venido para que escuches. ¿Está bien o no? Mirá, loco, si me querés afanar, ya me afanado, no tengo nada. Mirá cómo te pones tóxico con la vida. La gente del barrio causa y uno que te viene a saludar haciendo jugar Perú, ¿ah? Hoy, yo no te vine a robar. Al contrario, te vine a ofrecer un negocio, un business. ¿Qué business? Un business, pues, mi brother. Mirá, yo te voy a contar cómo es la huevada. Acá, la noticia vuela. Un pajarito me ha contado que ahora el bar es tuyo y nosotros lo queremos, pues. ¿Cómo la ves? ¿Quiénes son nosotros, Wilson? Yo y toda mi gente brava, pues. Hace rato, le tenemos ganas. Y ahora que podemos, no lo vamos a hacer. Te va a caer un buen billete, hermano. Vas a ver. Mirá, Wilson. No tengo la más puta idea de lo que voy a hacer con el bar. No tengo la más puta idea de lo que voy a hacer mañana. Tranquilo, hermano. No hace falta que me respondes ahora. Tómate tu tiempo. Pero como te digo, acá se sabe todo. Yo sé lo que te va a pasar, Wilson. Los que lo van a ver no vas a ver. Yo ya sé. Yo sé lo que va a pasar. Te pido que recibas el alma del Padre Antonio en tu gloria. Y también te pido que me guíes, que me acompañes, que me ayudes en este camino. Ahí está. 6.35. Vamos a ver si terminamos ante las 7. Y a poder avanzar con fe y con amor. Este recorden que va a ser subido el 20 de septiembre. Disculpe, que lo interrumpo. Todo bien. Pero... Yo quería darle esto. Son... Son las cosas del Padre Antonio. se las dieron a... en la cochería. ¿Qué es eso? ¿Qué le dio? Ah, el celular. ¿Qué dice? Re... ¿Cuánto antes? ¿Cuánto antes? ¿Rajate cuánto antes o sos boleta? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hijo de puta? ¿Qué es eso, hijo de puta? Pero bueno... No, la verdad que está muy cambiado. Toda esta parte del barrio no la conocía. Qué sé yo, está como crecido para arriba. Antes eran casas bajas. Sí. Sí. Y bueno, esta es mi casa, doctor. ¿Es acá? ¿Seguro que estás bien? Estoy mejor. Me hizo bien hablar con usted y hablar con Lola que es mi mejor amiga. Bueno, me alegra que estés mejor. Mejor no digo nada, me quiero matar. Bueno, ya sabes, cualquier cosa, contás conmigo. Esas dos. ¿Te interesa que si llegamos a necesitar alguna ayudita en casa te llamemos? Sí, sí, sin problema. Me llama y yo me organizo. Bueno. Me preocupa un poquitito cómo se va a ir hasta su auto. No, no te preocupes, yo puedo volver solo. ¿Sí? Bueno, que... que estés bien. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, señor. Muchas gracias, de verdad. Tito. Gracias, amigo. Acompáñale al doctor hasta su auto. No me puedo negar, ¿no? No, no, no. No. Bueno, que estés bien. Gracias, doctor. Cuídate mucho y ya sabes, cualquier cosa contás conmigo, ¿sí? Gracias. Tito. Tito. Buenas noches, ¿eh? Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Qué bien, ¿qué huele eso? Esa es toda el hijo de la tienda. ¿Dónde está vos, negra? ¿Y este? ¿Quién es el tipo ese que te trajo? What the fuck? ¿Cómo salió? Mi padre Antonio no contó todo lo que estaba pasando. Seguramente me iba a contar después de la procesión, pero no llegó. ¿Qué te pasó? Bruno. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Séntate. A ver, séntate. ¿Qué pasó? Escúchate ahí. Unos tipos me sanaron cuando salí de la iglesia. Me sacaron todo. ¿Se da cuenta de lo que son, padre? Escúchame una cosa. Que este afán no te saque del barrio. Te necesitamos. Y usted también, padre. Bruno, eh... No se vaya, no me diga. Lorenzo sabe. ¿Por qué? Ahora dices que me amas y yo te amo a ti también. Si no le hacemos mal a nadie ¿Por qué nos vamos a esconder? Me imagino que... Esto va a pasar. Que va a ser el entierro, ¿no? Próximamente. Sí, más vale. No lo voy a fallar. Próximo capítulo. Hoy se va... Mi cura. Mi guía... No, miren. Estaba Tito ahí. Estaba Tito, miren. Estaba Tito ahí, miren. Por ahí atrás, está Tito. Ahí atrás. Ahí. Acá. Este. Este que está acá. Vamos. A mí también, ¿eh? A mí también, ¿eh? A mí también, ¿eh? ¿Vos tenés hijos? ¿Por qué estás así conmigo? ¿Por qué estás con el tipo de esa noche o qué? ¿Qué es lo que te pasa? Ya te dije que es el patrón de la casa donde hice la changuita. Siga mi novia, Andrea, del sur. Qué bueno tener el bar. No, qué va. Si lo manejás bien podés sostener a una familia. Sí, pero ese bar no es para mi familia, para toda esta familia. Mientras que yo estuve en la tumba, mi mina estuvo con alguien. Dice que le escucharon a Matías decir que también se puede confiar así en gente humilde como nosotros. ¿Cómo creen? Tengo la idea de hacer una fundación para los más necesitados. Qué bien. Miniflete es la negrita al equivo de una roja. No, no era la negrita que era el motor de mi vida. Dice que quiere abrir un local acá de miniflete, mira. El local ya está. Necesito la guita para avanzar para las camionetas. En el barrio tienen que creer que voy por buen camino. Muy denso, el doctor ese. Más me preocupa tu hermano. ¿Qué? Tengo que encontrar la manera, no sé, de controlarlo. ¡Hace! ¡Eh, pará, guacho, ¿qué onda? ¿Qué haces? Pará. Sigue arrastrado en el piso va a terminar, ¿sabés? Y no conseguí el bar. ¿Qué pasa, Brunito? ¡Opa! ¿Estará ocupada tu señora que no te atiende? La tienen secuestrada. Si no llevas ahí, te la van a hacer mierda. ¿Querés el bar? Me vas a tener que ayudar. Se puso bueno. Se puso bueno. ¿Tú no? ¿Tú no me lo ayúta? ¡Ay, ay, ay! Porque te pego un tío. ¡No, por favor! ¡Dale esto! ¡No! Ahí tenés. ¡Hacelo, concha! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Amigo, entendíme a Bruno! Fueron los Lunos. La tienen secuestrada a Andrea. No sé dónde está. Se ve que no se llama a nadie. No quiero la policía. Ahora le voy a aplicar anestesia local para poder quitar la voz. ¡Pero se va a poner bien! ¡Por favor, dígame! ¡Se va a poner bien! Rita, quédate conmigo. Ayúdame. Poner esto en el índice. ¿Qué es eso? ¡Sóltala! ¡No te guayas! ¡No, no, no! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡No, no, no! ¡Ay, que se va a morir, padre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se va a morir! ¡Quiero que se muera, padre! ¡No quiero que se muera! ¡Falta para que se muera, Lola! ¡Ay, mamá! ¡Por favor! ¡Falta un poco! ¡Falta, falta, falta! ¡Bueno, gente! Lo voy a ir dejando por acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Si puedo, grabo dos más. Adiós.